Nati, ¿qué te pasa? Nada ¿Cómo que nada? Me gusta Somos los primeros ¿Y si me sale mal? ¿Y si me caigo? No, no, Nati, a ver, no va a pasar Tranquila, ¿sí? Cerra los ojos ¡Dios, hombre! ¡Me caigo en el escenario! ¡No! ¡En el escenario! ¡No! Ahora, cerra los ojos ahora Relájate Ahora tienes algo más importante en que pensar